Adriana Braniff, oye, que expulsaron a los perros de Joe Biden. Ay, sí, oye, hay que contar. Imagínate que sacáramos a los perros que hay en Palacio Nacional. ¿Muerden también? Sí, bueno, hay algunos reporteros de la fuente ahí en las mañaneras que estoy seguro que tendrían que ser expulsados por mordelones. Sí, los dos perritos de Joe Biden mordieron a un agente del servicio secreto. Sí, hay tampoco. Y lo mandan de regreso a Delaware, a este pastor. No sé si a los dos a uno. No, a los dos a uno, ¿cómo van a mandar a uno nada más? Sí, para que se acompañen. Sí, sí, sí. Sino que se ponen un poco agresivos ahí en la Casa Blanca y se queda la Casa Blanca sin más voz. Se quedó la Casa Blanca, le estaba platicando, Adriana, de dónde viene la tradición de los animales en la Casa Blanca que viene desde la época de Teddy Roosevelt, que tenía osos. Sí. Tenía unos osesdos y por eso era este mote de teddy bear. ¿Cómo es este catálogo? Ahí tenemos por ahí un teddy bear. Ahí tenemos al teddy bear. Es que una anécdota, es que buen anécdota. Oye, este, ¿qué tenemos? Ahora que decías esto de las mujeres, ¿qué está pensando el publicista o el creativo de Burger King? ¿Por qué? En Gran Bretaña. No es nuestro patrocinador. No, no, hasta donde tengo entendido. Pues fíjate que con motivo del Día de la Mujer lanzan una campaña que está en un Twitter que vamos a poner ahorita, que mira nada más lo que ponen. Women belong in the kitchen. O sea, las mujeres a la cocina. Ardió Troya. Ardió Troya. Sin lugar a dudas. Lo que ellos expliquen que trataban de hacer y que no lograron, era decir que los chefs allá en Gran Bretaña representan, los chefs hombres representan el 80% y que solamente el 20% de las mujeres están en esta área. Entonces, querían como atraer... Como atraer cocineras. Sí, como decir, bueno, más bien chefs, así como decir... Vamos a dar empleo, ¿no? Sí, las mujeres deben de tomar un pedazo más grande del pastel en esta área de los chefs porque no los estamos viendo más que en 20% y lanzan este tuit que verdaderamente lo tuvieron que bajar. Sí, lo tuvieron que bajar inmediatamente, pero... ¿Pero en qué está pensando? Inmediatamente, sí, qué horror, man. Qué horror. Bueno, eso hasta lo quería comentar porque sí me parece desastroso lo que hicieron. Oye, las vacunas, las vacunas, la nueva reglamentación o lo que dice la CDC, también lo platicábamos. Para la gente que está vacunada también en México, ¿no? También en México. Digo, al final del día son vacunas. La CDC, que si ya tienes las dos vacunas, puedes reunirte con otro grupo de personas que ya tengan las vacunas adentro de una casa. Eso es novedad. Sin cubrebocas, sin sana distancia. Es novedad. Entonces, las personas que ya tienen esas dos vacunas aquí en Estados Unidos, que son los que tienen 65 más... Antes de que nos digan, nosotros ya tenemos las dos vacunas, pero estamos aquí ya por estos gajes del oficio en los Estados Unidos. Por los gajes del oficio. Aunque la mayoría son 65 para arriba. Ahora sí podemos decir que los viejitos van a irse go wild en este... ¿No? Ahora sí. En este esprime. Slumber parties. No, no, van a recuperar su vida. Ya el 65% de los viejitos de arriba de 65 en los Estados Unidos ya está vacunado con una dosis. Lo que habla de un gran esfuerzo por parte de los norteamericanos para vacunar a los adultos mayores. Ahorita que dices el gran esfuerzo, fíjate, el sábado fue récord. Se vacunó a 2.9 millones de personas en un solo día. 2.9 millones de jeringazos en los brazos el sábado común. Es que ¿sabes qué? Que es increíble. Increíble. El sistema es rápido. Rápido. A chupar. Vámonos. Yo todavía estoy así. Es muy posible que se llegue a 3 millones diarios. Es muy posible porque estamos ya en 2.9. Seguramente la semana que entramos vamos a estar diciendo que 3 millones de personas diarias. ¿Sabes cuántas personas vacunan a México ayer? ¿A cuántos? 59 mil. Sí, imagínate. Digo, mejor que los 500 que estaban vacunando y yo ya por eso llegaron algunas otras vacunas. Pero hay que ver la diferencia que hay. Tan es una gran diferencia que aquí si seguimos con esta matemática de 3 millones y suben a 3.5 como es lo que se espera, estaríamos hablando de que en tres meses podríamos llegar a una inmunidad de rebaño en los Estados Unidos. Fíjate, es interesante porque así como vacuno el primero, necesito vacunar las segundas. Entonces, conforme van entrando, tienen que ir subiendo el número de vacunados. Sí. Porque suben el número de necesidades, ¿no? O sea, los vacunados de primera dosis y los vacunados de segunda dosis. Entonces, tiene que duplicar. Tienen que llegar a los 4 millones rápidamente. Aquí están metiendo la de Johnson & Johnson que solamente lleva una vacuna. Entonces, ya tenemos a Pfizer. Tenemos a Moderna. Tenemos la de Johnson & Johnson. Y entonces, esto va a acelerar el asunto. Fíjate, cuando estaba Donald Trump saliendo sus últimas semanas, estaban vacunando alrededor de 890 mil personas diarias. Entonces, estamos ya... Que sigue siendo un buen número, ¿no? Sigue siendo un buen número, pero para que veamos cómo va la tendencia en aumento, me parece muy interesante este asunto. ¿Y saben cuál es la diferencia bien importante? Que se utiliza la iniciativa privada. Fíjate. ¿Estás de acuerdo? O sea, en México es el gobierno. Pero en los Estados Unidos es también un apoyo importante en la iniciativa privada. Y lo comentabas ayer, ningún siervo de la nación está en los centros de vacunación. Se me hizo raro. Si no, tú los buscabas. Yo los busqué. Digo, para agradecerles, ¿no? Sí, no, para dar las gracias. Para prometerles su voto. Sí, increíble. Increíble. ¿Qué más tienes aquí en los Estados Unidos? Oye, pero esta entrevista interesantísima que le hacen a Glintzy Graham es imperdible. Hay que verla. ¿Por qué? Porque además del morbo que te puede causar lo que diga Glintzy Graham de Donald Trump, pues evidentemente ejemplifica exactamente lo que está viviendo el Partido Republicano en estos momentos, que es una situación de ser un rehén de Donald Trump. Y entre todo lo que se dijo, yo nada más escogí la que me llamó más la atención de esta conversación que tiene Glintzy Graham con Jonathan Swan, que es el de Axios, que es un reportero que, digo, lo recuerdas porque fue el que entrevistó a Donald Trump con respecto al coronavirus. Ahí se hizo famoso él porque le saca la frase célebre de Iris Juariris. Entonces salió de Jonathan Swan. Entrevista a Glintzy Graham y habla de Glintzy Graham, de su relación con Donald Trump después del 6 de enero, de la toma del Capitolio, dice que siguen siendo amigos. Pero lo más interesante es que dice que Donald Trump tiene dos lados. Un lado oscuro y una gran magia. Mira, vamos a verlo para que no quede duda. Algo sobre Trump. Hay un lado oscuro y hay alguna magia ahí. Yo soy tu padre. Ahora resulta que Donald Trump es el Darth Vader del Partido Republicano. Y aparte lo más chistoso es que la voz de Darth Vader es este actor, ¿cómo se llama? Ay, el que hace, this is CNN. Ah, ¿a poco yo lo sabía? Claro, es la misma. ¿Cómo se llama ver el fanático de Star Wars? ¿Cómo se llama Darth Vader, hombre? El actor que hace la voz de Darth Vader. Es el mismo que hace el anuncio de, this is CNN. Es el mismito. Entonces, I am your father. Y esta escena cuando Darth Vader llega ahí a recoger al que es su hijo, ¿no? Al que es su hijo, pues es que es exactamente lo que está pasando con el Partido Republicano. Aparte Lindsey Graham era uno de sus, cuando Donald Trump se lanzó a la presidencia, Lindsey Graham era su opositor. No, no, olvídate. El día de un debate que hubo en el 2016, ahí está, ¿quién era? James Earl Jones. Ah, ok. James Earl Jones es el que hace la voz de Darth Vader, pero es el mismo que hace la voz de CNN. Oye, ¿ves que los rallies de Donald Trump siempre salen al final con el YNCA? No dudes que ahora vamos a empezar a ver después del rally este himno del Star Wars. Bueno, no lo dudo. El hecho es que si decías Lindsey Graham, fíjate, yo recuerdo a Lindsey Graham en aquel debate entre los precandidatos aspirantes a la candidatura republicana para la presidencia, Donald Trump, entre otros. Y me acuerdo cómo Lindsey Graham critica y lanza una declaración terrible y dice, si escogen a Donald Trump, va a acabar con el Partido Republicano. Y después cambia, y después es su incondicional como lo vemos. Y de hecho, en esta entrevista finaliza diciendo, Donald Trump es el único que puede unir al Partido Republicano. Es el único que puede hacer más grande al Partido Republicano y es el único que puede destruir al Partido Republicano. Pues sí. Así lo dice. Ahora, te voy a decir una cosa. Si algo tiene Donald Trump es que es profundamente carismático. O sea, esto que dice que there's a dark side, porque tiene un dark side, pero tiene magic, también es cierto. Donald Trump es un cuate que, mira, si lo conoces, si te sientes a hablar con él, dices, qué cuate más simpático. Pues sí. Porque es un cuate simpático. En verdad, es un excelente mercadólogo. Es un cuate que sabe su forma de hablar. Y tú lo ves en sus rallies y te atacas de risa. O sea, es un stand-up. Te atacas de risa, es un stand-up. O sea, ya ves como que agarras las palomitas para verlo. O sea, neta, sí, es como ver una pelea de box. O sea, quieres ver al señor. Y acuérdate cuando era dueño de la de pleito de la WWF. Era y que se aventaba al ring y se agarraba a golpes. Ese era el presidente, que después se convirtió el presidente. Y es un cuate que sabe manejar su forma de ser. Pues eso decía Lindsey Graham, comparaba a Donald Trump. Decía, tiene tantito de algunos personajes. Y entre uno de los personajes que tenía tantito, era este personaje en el que se inspira la película de The Showman. No sé si la viste. Porque The Showman, The Great Showman, es una película. El del circo. El del circo. Ese personaje existió en la vida real. Y lo caracterizan en la película de una manera. Pero en la realidad era un hombre muy carismático, pero muy manipulador. Y dice Lindsey Graham que cómo se parece a ese personaje. Es que esta entrevista me gustó platicarla contigo. Porque realmente es la situación en la que se encuentra el partido republicano. Es como el matrimonio por conveniencia. Entre Donald Trump y los republicanos. Y es lo que vamos a estar viendo. Oye, y este... Mañana va a haber... Sigue opacando a Biden. Opacando a Biden. Porque, a ver, pasó el relief bill de 1.9 billones de dólares. Y estamos hablando de Donald Trump. Y te vas a los noticieros en Estados Unidos. Y estábamos hablando de Donald Trump. Y estábamos hablando de las políticas migratorias. Y nadie está hablando de este relief bill que se saca. En donde van a empezar a llegar otra vez cheques a los norteamericanos. En donde hay estímulos. Vamos, pasó de noche. Y pasó el fin de semana. 1.400 dólares van a llegar a cada persona aquí en los Estados Unidos. Además de otro dinero que se va a usar para vacunación, para... Escuelas, comercios, para reactivar a las aerolíneas, restaurantes. O sea, viene una serie de apoyos. Acuérdate que decía un republicano que si ponían billetes de uno así hasta la luna. Eso representa la mitad del camino. Fíjate. Fíjate. Mañana vamos a hablar de Joe Biden. Porque justamente va a estar frente a la nación. Va a dar un mensaje con respecto al coronavirus. Va a ser su primer gran mensaje que da. Vamos a ver qué es lo que dice. Y Donald Trump lo hizo hace un año. A propósito, justo cuando se declaraba el coronavirus como una pandemia mundial. Así es que mañana sí vamos a hablar muchísimo de Joe Biden. Porque va a estar addressing the nation. Y además, pues... Illinois, Michigan. Y creo que... Y la Florida, no. Pero Texas y Mississippi. Y Mississippi. Y otra cosa importante. Y creo que para la comunidad migrante y la gente que nos ve en los Estados Unidos es importante. El TPS, este alivio migratorio que se da a los venezolanos. Muchos... No ataques, porque no son ataques. Muchas declaraciones de Blinken, que es el secretario de Estado norteamericano, en donde tacha al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno represor, dictatorial, papá, papá, papá. Por lo tanto, deciden en los Estados Unidos abrir un programa de alivio temporal para deportación para los venezolanos. Cosa que tienen los salvadoreños, cosa que tienen los nicaragüenses, con Daniel Ortega, que es un horror. Cosas que tienen los haitianos y los cubanos. Son los que tienen acuerdos de no deportación. Y, por supuesto, los dreamers con el DACA y con el DAPA. El DAPA que también... DACA y DAPA, que son uno mismo, que se lanzó con Barack Obama. Entonces, creo que es importante mencionar también este TPS que se le da a los venezolanos. Es muy importante el TPS. Se vacuna Maduro, por cierto, a pesar de las goticas maravillosas. Las goticas milagrosas del padre. Para el pueblo, las goticas maravillosas y para él la vacuna. Y para él, la vacuna. Típico de cualquier gobierno. No vaya a ser como buen sí. Por Dios que sí.